El rechazo a la represión sistemática En esta acción, algunos de los miembros de la Organización del Ministerio de Regularización de Todos los Sin Papeles tomaron la palabra en francés y en español para expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo de Oaxaca. El pasado 27 de abril, una caravana de solidaridad formada por miembros de distintas organizaciones civiles mexicanas e internacionales fue atacada cuando se dirigía a la comunidad indígena autónoma de San Juan Copala. Aproximadamente unos 20 paramilitares, miembros de la organización Ubisort, Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui, afiliada al PRI que está en el poder, balearon la caravana dejando un saldo de dos muertos y aproximadamente 15 heridos. Algunos participantes fueron capturados y otros lograron escapar hacia las montañas. Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui